Buenos días a todos los duranguenses que nos siguen en la actualización de la COVID-19 en nuestro estado. Vean ustedes, ya sumamos 65 mil 843 confirmados, con 3 mil 435 defunciones, como se ve en el círculo. Hoy son ocho casos positivos, seis en Durango municipio, uno en Gómez Palacio y uno en Pueblo Nuevo y 50% hombres y mujeres. De las defunciones, como vemos, una fue en Gómez Palacio, una en municipio de Durango y son en un hombre.